Con aire puro y agua limpia cuidando nuestro mar Quiero vivir mejor, ayúdanos a mantener limpio nuestro hogar Quiero vivir mejor, con aire puro y agua limpia cuidando nuestro mar Quiero vivir mejor, porque nuestro planeta es el mundo Quiero vivir mejor, con aire puro y agua limpia cuidando nuestro hogar ¿Y jóvenes? Gente joven, por supuesto, de edad y de espíritu, entre paréntesis Valentina, Nelson Tiberio y otros Una nota que apareció, que por cierto yo la leí con mucho detenimiento en esa oportunidad Una nota que apareció en el diario, el 21 de julio del 2016, que es el final de año En el eje libertad uno, ellos tienen ejes Quiero vivir mejor ilusión en las tablas Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Cuando las tablas te van hacia otras latitudes O te ubican en otras latitudes Vamos a ver el que nos dice Ileana Machado de eso, la directora, pero a todos los amantes Esto es interactivo Bueno, la mágica aventura de unos niños que entienden un viaje con el bosque Con la intención de salvar la naturaleza en compañía de los niños que integran el ambiente Es ilustrada en las tablas con la pieza Quiero vivir mejor Una obra infantil impulsada por Alfa Sueños Teatro Con la que buscan generar conciencia para la preservación del planeta Porque a mí me llamó mucho la atención esta nota Porque yo dije, increíble pero cierto Que el semillero, y cuando hablamos del semillero hablamos de los niños Son aquellos que están generando o creando conciencia Vamos a darle el saludo y la bienvenida a Ileana Machado Que es directora de esta agrupación Valoría de Ileana ¿Cuántos años tienes tú? 19 19 años Jovecita y directora ya de teatro Así es, buenos días a todos Bueno Alejandro, quiero vivir mejor Es una inspiración de la canción de nuestro amigo Alejandro Ventura Él es peruano Esa canción nos inspiró a realizar esta pieza de teatro Quien es una creación de Braulio Jiménez Y bueno, la decidimos hacer con los niños Porque quisiéramos que ellos llevaran el mensaje Que era la conciencia Para que cuidaran su ambiente Y ellos llevaron de uno desde pequeños La conciencia de que queríamos cuidar el planeta De cuidar los animales De no maltratar los árboles Y hacerlo con los niños Fue la forma más hermosa que pudimos encontrar Ya que el mensaje se transmitió a niños, jóvenes y adultos ¿Cuál ha sido la respuesta del auditorio? Porque la respuesta del auditorio Lógicamente se circunscribe al aplauso Pero cuando las obras terminan Vienen los comentarios Oye, me gustó, no me gustó Si me gustó, etc, etc Tú, en tu condición Tú, en tu condición Que tienes haciendo los mensajes Tienes 19 años Así es ¿Cuál ha sido la respuesta a tu parte del público? Bueno, esta función Tuvo más de 400 espectadores Y la respuesta que tuvimos De todas aquellas personas Tanto niños, jóvenes y adultos Fue que el mensaje fue el mejor Que pudimos haber dado Transmitiéndolo de los niños Ya que se crea conciencia Y pueden entender Lo que nosotros quisimos transmitir En esa pieza Que fue la conciencia Para salvar el planeta Para no contaminar las aguas Y el rescate A todo lo que es la naturaleza Ya que vivimos en O sea, vivimos en sitios Relacionados con las escuelas Nuestra misma comunidad Y siempre están quemando basura Los niños botan papeles al suelo Y esa es la conciencia Que queremos crear Cuidar nuestras zonas Donde estamos compartiendo Los parques Las escuelas Y todas las comunidades Donde estemos Me llama mucho la atención Sigo insistiendo en predar Porque apenas 19 años Y tener una responsabilidad Sobre todo de manejar La escena con niños No es absolutamente nada fácil Tu te ríes Pues yo me imagino Que esa risa Tiene una... Como una... Como una emoción interna Claro Además de que ella Otro también es una jovencita También es joven Pero precisamente lo acabo de decir Que tiene 19 años Por eso fue que me llamó la atención Sí, bueno He estado con tan solo 19 años Creo que es la mayor experiencia Que he tenido hasta ahora Poder trabajar con los niños Yo creo que nada de esto Que no hubiera sido posible Si no fuera tenido el apoyo De mi padre Y por supuesto De mi director artístico Braulio Jiménez Sin ellos Yo creo que no lo fuera Poder lograr Y... El apoyo de los representantes Es incondicional Sin ellos Yo creo que eso No lo fuera logrado Mira mamá Yo quisiera hacerte una pregunta Vemos lo interesante Que es la labor Que ustedes están prestando A través del teatro Y por qué digo A través del teatro Porque esto transmite Y permite llegar a ciertas personas Por decirlo Sí De una manera ¿Qué ayuda tienen ustedes? Por ejemplo Yo sé que para costearse No es tan económico Que digamos Ni tan... ¿Tienen algún apoyo De una institución Ya a veces de la alcaldía De cualquier institución Pública o privada? Dígalo Bueno Nosotros nos costeamos Este... El apoyo Que nos dan nuestros representantes En ciertas ocasiones Instituciones privadas Nos prestan el apoyo Pero en realidad Esto surge Es por los representantes Sin ellos Esto no fuera nada Y bien Yéndonos un poquito más A la entrevista de personalidad ¿Cómo nos has sentido Este deseo De ser De pertenecer al teatro? De ser teatro Y ahora es directora? Bueno Yo inicié en el paseo del teatro Cuando tenía 15 años Aún estaba en bachillerato Con una compañera Que me dijo Vamos, vamos, vamos Y bueno Y fui Y de ahí Empecé a ver sus trabajos Cómo eran Cómo se relacionaban Y me gustó Y bueno Y desde ahí empecé A entregarme Como tal Todo lo que era Parte del teatro De hecho nosotros también Tenemos baile Música Y actualmente desarrollamos La parte cinematográfica Próximamente vamos a mostrar Nuestro primer largometraje Candy 183K ¿Cuál es el nombre? Repítelo Candy 183K Nuestro primer largometraje Que vamos a presentar Candy Candy 183K Próximamente Candy En inglés traduce Caramelo Así es Ahora este Viendo Es decir Viendo a A Iliana Desde otro Punto de vista ¿Cuáles son tus aspiraciones En la vida? ¿Estás estudiando? ¿Qué piensas tú hacer? ¿Seguir en el teatro? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Bueno Actualmente Me voy a empezar a cursar El tercer año de Derecho En la Universidad de Carabón 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 Ejemplo Y bueno Está en cuanto A lo que se refiere al teatro Seguir Seguir día a día Y no dejar de luchar Por hacer teatro Por llevar a esos niños Que salgan de las comunidades Que ese tiempo ocioso que tengan Lo lleven al teatro Lo lleven al baile A la música O al cine Que ese tiempo lo ocupen Se desarrollen Y vayan creciendo Y seguir formando artistas Ese sería mi propósito Teniendo las tablas ¿Te gusta? ¿Te fascina? ¿Tú sabes que voy a recordar? Y el propósito Que está nuestro gran Mi hermano Bueno, mi hermano Pues tantos años Trabajando en Radio Busto Nelson Tiberio Quien se siente orgulloso Porque sus nietas También están Forman parte De este equipo de teatro Voy a recordar A mi amigo Damaso Blanco Damaso Blanco Por lo que me da el mensaje Se sustenta en lo siguiente Está bien que se enamoren del deporte Pero no olviden los libros Claro Y eso es determinante En la vida de cualquier muchacho Y sobre todo En estas circunstancias ¿No? Ahora bien Vamos a llamar a uno de los niños Que me gustaría que dijera algo también Aquí tengo a unas humanos Otro ya Ya tomé a Brittany Ah, qué bueno Brittany, ¿qué edad tienes? Tengo ocho años ¿Y desde qué edad empezaste acá en teatro? Actual Ahorita acabas de empezar Desde los seis Ah ¿Y qué es para ti eso? Actuar, estar en las tablas Me parece genial Y muy bonito A mí me encantó Desde la primera vez que fui Te gustó Desde la primera vez que fui ¿Y qué sentiste tú Cuando el público Te tributó ese aplauso? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Emoción Pasión por el acto ¡Guau! Qué respuesta tan hermosa Fíjate Vinculaste algo que forma parte de nuestras vidas La pasión Pero la pasión hay que compartirla con la responsabilidad Como bien lo dijo Eliana Por eso insisto A nosotros nos ha tocado entrevistar cualquier cantidad de artistas Y yo siempre les digo a los muchachos que vienen Llámese muchacha, llámese muchacho ¿Estás estudiando? Sí, ¿qué estás estudiando? Tal cosa No te olvides de los estudios No Imposible Ahora me gustaría la opinión de nuestro compañero Nelson Tiberio Para que también nos diga algo Porque él está aquí como mudo Resulta que ustedes escuchan las notas Aquí en los servicios públicos Nuestro jefe de prensa Nelson Tiberio Nuestro jefe de prensa Y fue quien me dijo Otto El jueves los muchachos van Y yo digo ¿Y qué pasó con los muchachos el jueves? Entonces Como tengo mi teléfono Que me está echando una mano En la mañana de hoy Y yo voy a llamar a Nelson Tengo un mensaje aquí a Nelson Que son bueno Menos mal que hoy no vino la Mari Menos mal que no lo he visto Nelson Un video tuyo al respecto Gracias otro Alejandro Moreno Gracias también a Valentina Quienes pues han cedido este espacio Para que la gente de Alfa Sueños Teatro Tenga la oportunidad de hacerse un poco más conocido Ellos son muy conocidos en Libertador Y realmente una de las cosas que a mi me complace Es que ellos están haciendo un trabajo de hormiguita Grano a grano se va haciendo el trabajo Y eso implica que la generación del futuro Es la que nos va a rescatar de ciertas situaciones En las que estamos inmersos en la actualidad Si uno forma el niño de hoy Tendremos hombres y mujeres Capaces de enrobar un país Y capaces de hacerlo mucho más vivible Sobre todo cuando la naturaleza Que es nuestra viada Que es nuestra casa La tierra Es la que está en juego Nelson tu haces teatro Hice teatro cuando estaba joven Y parece que los nietos lo heredaron No y aquí Y esto es un teatro Y este es un teatro Exactamente ¿Tú crees que el teatro nace o se hace? El teatro nace y después se hace Porque realmente Aunque no soy carpintero También me gustan las tablas Bueno Tenemos que... Ah no ya son Vamos a aprovechar estos dos minutitos Para que nos digan Primero Ustedes tienen una próxima actuación ¿Dónde? Segundo Me van a dar toda la información De donde ustedes pueden comunicarse con ustedes Que institución que nos esté escuchando Les puede ayudarlos Presentando nuevamente Quiero vivir mejor El teatro sol y luna Ubicado en Apocaterra Sol y luna Sol y luna Sábado y domingo ¿Eso está donde? Ubicado en Apocaterra Topillitos Municipio de Libertador ¿Tiene el costo? 300 bolívares es el costo de la entrada ¿Cuándo va a ser eso? Sábado y domingo Este es sábado y domingo 14 Y próximamente estrenando nuestro primer largometraje Candy 183 ¿Cuándo va a ser la premia? Diciembre Diciembre Próximamente se estará dando la fecha ¿Están rodando la película en este momento? Ya está en la producción En la postproducción Correcto En Cines Unidos En Cines Unidos En Cines Unidos El protagonizar El protagonizar A Bruja Basura Que es Prácticamente la mala de su historia Por el rabio Si La cual está tratando de destruir a la naturaleza Por así llamarla Y el principal motivo Y el principal motivo que tiene Bruja Basura Es destruir a quienes ella piensa que la amenaza Que en este caso serían todos aquellos que conforman la naturaleza El segundo objetivo El segundo objetivo sería seguir con su trabajo Pues porque como ya ustedes saben Ella contamina las aguas con los desechos 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 sólidos Exacto Y pues esos son los objetivos que tiene principalmente mi personaje Y eso es lo que yo estoy aquí orgullosamente representando Ok, gracias Bueno, de tal palo a talas ¿Cómo que dicen? 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 De tal palo a talas Cuénteme algo Para cerrar ¿Dónde se les puede usted llamar? ¿Qué organización les puede ayudar? Bueno, las que quieran ayudar Pero ¿A dónde las pueden llamar? Un teléfono Una lección Si hay alguna Un correo Un correo Bueno, nos podemos ubicar también en las redes sociales Que en este año nos encontramos con Alfazuenes Teatro En Instagram Espera un segundito Porque no se puede copiar tan rápido El correo es Alfazuenes Teatro Alfazuenes Teatro En Instagram nos pueden encontrar Alfazuenes Teatro Pero Arroba Alfa en Facebook Ah, ok, ok Ajá En Instagram En Instagram como Arroba Actores Alfateatro Vítelo Arroba Actores Alfateatro 18 En Instagram Ok ¿Correo? Correo Alfazuenes Teatro Alfazuenes Teatro Arroba Gmail Arroba Arroba Gmail Arroba Alfa Alfa con S Sí Alfasueños Teatro Alfazueños Teatro Arroba Gmail .com Ok, perfecto Ese que ustedes escucharon de fondo es el director. Por fin habló. Bueno, muchachas, buenos niñitos, de verdad que no saben la emoción que me han dado. A todos nosotros y ustedes que me están escuchando, porque, como ya lo dije al comienzo, increíble pero cierto, que el semillero, es decir, ¿quiénes son el semillero? Los niños, debiendo a ultranza el orden ecológico en nuestro país. Eso es importante, es interesante, además de significativo. Así que, pues, el mejor de los deseos. ¿Tienen algún teléfono donde les pueden llamar para que colaboren con ustedes? ¿Quedan decir? 0416 594. 0416 594 6719. 6719. Te pregunto rápido para irnos, porque ya estamos sobregirados el tiempo. Por ejemplo, si hay una organización o una institución que quiera presentarles a ustedes, les llaman y ustedes establecen los acuerdos. Claro. Lógicamente no hay cobro, pero si hay una colaboración. Claro, bienvenidos sean todos. Bueno, agradecidos con ustedes por invitarnos a esta oportunidad de hoy y esta mañana poder compartir con ustedes. Y yo no me quiero dejar de ir antes de saludar a la señora Oleira Ruiz. Oleira Ruiz, quien está. Oye, diariamente le manda muchos saludos a otro Alejandro. Saludos también le manda a Valentina, señora Oleira. Encantada de que nos oiga a diario. Sí, señor. Gracias, de verdad. Programa diferente. Hoy cerramos con brocha de oro. De verdad que Nelson me sorprendió porque yo me dice, mira, que unos niñitos que van ahí. No, no digo tanto ni que filmar ni demás. Tengo el teléfono que me está echando bronca, entonces bueno. Pero de verdad que es muy emocionante. Cuenten con nuestro respaldo. Vamos ahora a hacer el micrófono a notar con detalle, es decir, detalladamente todos los correos y todas las cosas. Máximo que son niños. Para darle promoción a ustedes, ¿ok? Se lo merecen de verdad. Mil puntos. Medalla de oro en las Olimpíadas Teatrales de la región. Silencio puede ser hoy, digo, pero no. La palabra clave hoy es pantalón. ¿Será hasta mañana? No, hasta el lunes. Lo hizo en la parte técnica. Pablo García, el productor Fernando Silva. Uto Leandro Moreno. El grupo de teatro. ¿Será hasta el próximo lunes? Quédese con nosotros porque ya viene 54 años de privacación y un solo motivo. La música. Gracias. Gracias. Muy felices de estos chicos. Que bueno, ¿no? Para nosotros, ¿no? Saludos. Saludos. Quiero vivir mejor. Con aire puro y agua limpia, cuidando nuestro mar. Quiero vivir mejor. Ayúdanos a mantener limpio nuestro hogar. No tienes más papeles, hay un lugar donde la basura hay que cortar. No tienes más papeles, hay un lugar donde la basura hay que cortar. No tienes más papeles, hay un lugar donde la basura hay que cortar. No tienes más papeles, hay un lugar donde la basura hay que cortar. Gracias.